Por el cerro de la iguana, montaña dentro de las cebollas, se oye un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, las quiebras platas se entrenecieron, llovió luz por Moyo Galpa, por Telpaneje, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se rejuntaron en un molote, el indio Joaquín le trajo que siguió en prensa de nadarote, en vez de orincienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José pobre jornalero, se me capella todito el día, lo tiene con reumatismo, el bebé o de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el chata sea carpintero, pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.